No hay mongos para acabar y no para cantar Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Que no venga a mí me dicen Por qué la sierra que va Que no venga a mí me dicen Por qué la sierra que va Por lo tanto de mi querer Toda la sierra de mi abanidad Para que no venga a mí Me escucharán no solo te olvidar Porque como se entera Un palizón no saldrá ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Sigue, sigue! ¡Una más! ¡La un! ¡La un! Lleva, arriba Con agua técnico Lleva, arriba Lleva, arriba En mi comida Esa vela que nada Solo quiero saber ¡No, Melissa! ¿Y qué? ¡Tengo mal a todo el río! ¿Y qué? ¡Tengo mal a todo el río! ¡Levante, levante, 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 levante! ¡No, Melissa! ¡Gracias, Chico! ¡Gracias, Augusto! ¡Así fue! ¡Gracias, Chico! ¡Gracias, Chico! ¡Gracias, Chico! ¡Gracias! ¡Gracias, Chico! ¡Gracias! ¡Gracias, Chico! 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 ¡Puta! ¡Se lo ha chuto! ¡Qué mal!